2, silencio, estamos lavando 5, 4, 3, acción Deja que la madre naturaleza te consienta con una fruta mágica que es el corazón de Naturísima Naturísima te da fuerza cuando más lo necesitas te relaja cuando más lo deseas y te ama todo el tiempo cuando tomes Naturísima ahí viene no, 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 corten, corten, Marisol, por favor pero que va a ser fuerte, Beto ya me coma tequila, está bueno, está bueno yo también, yo también te voy a dar otra oportunidad ok, concentrate ok, vamos, concéntrate bueno, fuera, fuera bueno, fuera ok, ahora si me va a salir al Diosito que me timbre la mano, por favor toma 21 Axel Naturísima te invito a acudir la frama tropical y sin misterios deja que tu madre te consienta con la flauta mágica del reggaetón de mi marido ahí, para abajo para abajo dicen que a los hombres no deben llorar Naturísima el fresco que debes de tomar cuando te de sed y cuando te de hambre ¿qué cosa es Marisol? ¿qué cosa es Marisol? ¿qué cosa es Marisol? estás borracha como una uva una borracha local